Una buena amiga es que te dice, aunque tu novio sea muy lindo, él luce bien, pero tú estás mejor que él diez veces. Lo mejor que él ha cogido en su vida ha sido tú, porque tú lo que ha tenido es pila de traste. Debería de hacer una pata en el pecho porque está contigo. Una buena amiga es la que se tira en el piso de la discoteca, así no será que está meneando, para fijarse a ver si te manchaste cuando te bajó la menstruación o si se te sale la íntima. Una buena amiga se empata con el amigo de tu novio, aunque no le guste, es para hacerte la media. Aunque se lo tenga que quimbar. Una buena amiga, aunque no soporte a tu marido, porque desde que él llegó se acabaron las fiestas y las gozaderas solas, cuando lo ve, dice, ¡Mío, mi cuñi! Y por otra vez hace. La fue etiquetar a todas, mi puti.